Bueno, esto es lo que nos lleva a los dos tribus de Israel. ¿Por qué no nos vamos a decir que el Señor no está en Israel? ¿Por qué no? Pues no, ya no. Génesis 15, 13 y 16. 430 años 430 años 530 años 530 años 530 años 530 años 530 años 530 años 4627 630 años 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 730 años 630 años 630 años 730 años 770 años 730 años 731 731 entonces entonces yo si la tomé yo si la tomé Egipto entonces hakeb shiepalik lo que tal vaquim ciento mil vaquim ciento mil seiscientos mil ahora un millón doscientos pero hoy me olole tic ne mi hija la chate olole tic ne oye me ta chinta oye me ta mas ne que que la chale clom ne mucho menos porque 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 este de apia chino chile han ote vi ni que este que chixnuk chile y un del doble un millón doscientos mi hoy jujuñu y ni chorinde hay un ocho mil ochocientos y ti mi hoy mas ne chalome te inan mas o menos como dos mil quinientos dos millones dos millones y medio o mi mojete hay un tres millón chile claro porque vi seiscientos mil ahora te vayas seiscientos mil como como jodino hasta seiscientos mil tres millones pero cuarenta años chanabik ti tayan vanomil desiertos pido tayan vanomil deshocon vanomil ti chanabik chanabik avil o sea cuarenta años chanabik veinik pero te preguntan hay un ochik ti bu'a batimik osil ne tierra prometida tierra canano hay un ochik números segundo de moisés y los números capítulo treinta y dos el de que el de verso doce hay un ochik chanabik tita tierra prometida ti alams nish na ti jacob ne o ti israel ne ti doce patriarcas hay un ochik en la bint chanabik le tam verso doce treinta y dos doce chanabik de treinta y doce jano ochik patel la tierra prometida chin bin i ketik jano kaleb smichon jefone ceneceo y josue smichon nun que ha chun esmant eletik tu las yaks bay tas to hol tit totik diose at is lo eletik tata israel lo eletik egipto perdón yalab snish tam israel o chik patel da tierra prometida kaho mal chi a ti doce parque doce patriarkas ne di doce un kaho komik chamik da desierto karabil da once sutan muy el verso da once da diez es es akal yonton tika kaho tike es kapemal tika kaho tike las tunes las yal kal al tish kaho yontone y al yon muy yuk ta chilik ti tierra prometida ti kanaan muy yuk ya chilik mativine ketik tikem tiz lo eletik tal da egipto muy yuk ochik patel da tierra prometida ah mucho ochik entonces muy yuk Ahora, pero una vilún, 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 Ahora, sino que veinte años para abajo. ¿Quieres decir? Ahora, pero una vilún, 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 La vilún, Ahora, pero una vilún, Pero una vilún, Segunda, Segunda, De reyes 24, Y su verso 14, Él dice, Ahora, 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 Pero una vilún, Ahora, 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 Tism alright, 22ك4 2 de crónicas 36, 7 al 10 Segunda de crónicas 36, 7 al 10 ¿Quién es lo que dice? 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 Entonces... ¿Quién es lo que dice? ¿Quién es lo que dice? Entonces... ¿Quién es lo que dice? 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 Yo creo que... Muy bien, pero Calasha, está territorio, o sea, el tiempo de Jesucristo, el tiempo de Jesucristo, está el tiempo de Jesucristo, está el año 70, otra vez, y el pueblo de Israel. Una señal, porque también que el pueblo de Israel, otra vez, en el tiempo de Jesucristo, 70 años, este, en el año 70 de la era, en el año 70, tú qué guayas, te jubilas, 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 hasta el día de hoy, Mateo 24, 32. Está 24, 32 y en Mateo. Jesucristo, la hialstuk, escuchar porque es nao, ti yun shtanich. Hagún profecía, la hialstuk, Jesucristo, snao, di shtanich, ti doce tribus de Israel. Sma mom takshameon, si yal mom takshameon, maog meti, nerechat, una batas met, hui, ismishnamti israeleti, doce tribus, hui, tamek, mechachee, moog, sma mom takshameon, ni ismishnamshah, si yal mom takshameon, 24, 32. Si chalbotikone. Que la hialstuk, profecía, svenda o comchahesnaya, como el Jesucristo. Que lo me habilun, si chal kuchali, ikushe. Ha, metey, tastatita kelel, kalal, mehabiliksham, chuninachtal, chyashumtal, ti ikushe, naekmelek, unshin, yunepo, chyashu tal, istochwanech, manuene, koplal, chalbet, pasitukun, kalmehabilikshala, yashum, ti igerae, mehabilikla, yashum, mikilikla, yashum, entonces, ti, este, ti igerae, yun, la menopo, suelda, lo que el Jesucristo. Orita, ne melenech, pas a kumblerun, porque ta mil novecientos, jaimatzik, ta mil novecientos, este, catorce, en adelante, pueblo de Israel, ali, al pueblo de Israel, ne, sutas, lumalikun, yichik, paspel, reconocer, como una nación, por eso, hoy, ahorita, en la nación Israel, ne, ta mil novecientos, y tanto, pas formar parte, la nación Israel, que eres entonces, pas a kumbler, la profecía, lom, pero, ando, lomun, porque ta mil hemto, ta mil hemto, pero, me habildas, las, soms, palike, el pueblo de Israel, porque, ahorita, tali, ta mil hemto, pero, ta kunskakaril, soms, va al cien por ciento, ahorita, net, pas a kumbler, una parte, ando, una parte, pero, tiene que, halas, que lo bil, ti alam, ni islam, de Israel, ni, ti doce patriarcas, ni, doce tribus, ni, talas, soms, va a ikon, leoné, lom, muyu, to kodem, ta pasel, la shakaltik, vina shakuten, porque pascha, ta nación Israel, pero, scantó, scantó su totalidad, porque, la profecía, tiene que, pas cumplir, ja, me getchial, andanatá, por eso, el, habili, mateo, 19, 27, abar, lo, vea, ti, ti, doce tribus, de Israel, ti, mole, dik, yalams, ni, islam, ti, ha, kovone, micha, el, da, mek, ti, doce tribus, de Israel, te, cha, tatakere, kus, ispitak, pero, mi, ha, no, pene, mil, a, yoné, el, habili, 19, 27, mi, ha, di, mole, di, ke, kalal, as, ha, yoné, ha, te, pregúntane, mi, ha, shanak, mi, chabil, espitak, doce tribus, de Israel, ne, porque, shalats, shalats, doce tribus, de Israel, mi, ha, takutikun, maestro, takutikun, Jesucristo, hamal, shakal, vashuk, kalal, entonces, ti, le, o, om, cha, e, he, re, generación, shlok, me, no, entonces, le, o, om, cha, e, he, 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 yos, keshelash, chank, keshelale, bueno, ha, danatahone, kalal, ti, ni, chon, ti, ni, ke, o, si, jesucristo, tu, ke, chal, bes, pas, o, plaz, tu, mi, chotik, tas, trono, de, bud, pas, mantale, te, y, ta, jerusalén, porque, ha, te, trono, de, jesucristo, eh, lucas, 31, al, te, chwin, a, pu, strono, de, jesucristo, ma, bin, ajel, sino, que, te, israel, por, eso, mi, chotik, di, jesu, seshi, mil, chotik, he, shi, tih, chuk, al, luk, yu, net, le, ke, la, bi, cus, le, y, y, an, di, ni, ke, al, al, chotik, tas, trono, eh, un, po, strono, de, jesucristo, ne, jerusalem, lucas, 31, al, 32, wos, ke, ne, shu, ta, un, wos, ke, kone, ti, atzak, patihik, kone, cha, chotihik, tal, lak, cem, al, pasok, mandalil, para, cha, chapanik, ti, lak, cem, tribus, de, israel, cha, cha, un, porke, eb, chame, ti, mamon, kiletik, ee, ti, y, al, mamon, ta, kiletik, ne, entones, ti, doce, tribus, de israel, ne, eb, tach, patun, chakele, la, chakaldik, cham, komel, ta, desierto, chak, chakele, me, emeno, chak, chakal, ne, ma, patzatik, muy, chak, jesucristo, yor, chakal, ne, me, man, no, chak, 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 1, 11, 12, 12, a lo suyo, vino, quiere decir, a israel, vino, y a lo suyo, no le recibieron, mux, amanti, te, lum, doce, patriarcas, doce, tribus, se, mux, chak, manik, chik, ti, yunit, mamom, takilei, mamom, takilei, yunit, yal, mom, takilei, mux, chak, manik, esos doce, tribus, de israel, y a todos, aquellos, que la recibieron, si, ne, skotol, di, buju, chak, manone, fueron, hechos, hijos, de dios, quiere decir, oibu, las pascanal, lom, ti, doce, tribus, oibu, machbat, sat, oibu, chamta, desierto, lom, tanal, li, onel, chichik, el, chapanel, chichik, tok, el, chotihik, entonces, ti, doce, apóstoles, chotihik, un, chapanik, a los doce, tribus, de israel, porque, la, chak, de, o, chak, bat, lome, chamek, desierto, lome, machbat, sati, lom, ne, entonces, las pascanal, la, yo, te, kiri, te, jesu, chichik, o, chak, me, bat, bat, me, a, man, no, pen, mil, la, ve, sams, mel, ne, entonces, yo, creo que, chik, bet, sams, mel, dí, kalal, la, konon, dí, balu, kab, i, bel, Gracias por ver el video.